bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en el capítulo final de la liga pokemon chicos de la semana de la liga pokemon estamos aquí en la mini guía del de pokemon let's go chicos bueno después de haber superado los cuatro altos mandos tanto Lorelei como Bruno como Agatha como Lana ayer hoy viernes nos toca enfrentarnos contra el campeón que en nuestro caso se llama Zeta bueno aquí veis a Pikachu a lo suyo vale disfrutando del momento y bueno antes de ir a por el campeón vamos a curar hay que hablar del campeón a ver tiene siempre los mismos pokémon vale por casualidad o no tienen siempre los mismos pokémon como veis Vaporeon acabó tocado Dragonair se puso muy complicada la cosa vale por lo que sé del campeón a lo mejor debería ser en plan más sorpresa o no pero tiene a Pidgeot de primeras vale a Pidgeot lo suyo Pikachu sería guay vale pero voy a poner a Articuno creo yo vale vamos a intentar poner sacar a todos los pokémon en este combate y creo que Articuno puede ser de los mejorcitos que hay ahora mismo vale no os puedo decir cuál es un mejor equipo bueno a ver podéis crear sabiendo los 6 pokémon que tiene el rival podéis crearos un super equipo para derrotarle y punto y ya está vale uno contra uno y con un solo ataque mata yo sé que empieza con Pidgeot que va a ser Mega Pidgeot nosotros tenemos a Mega Charizard creo que ninguno de los demás pokémon no son iniciales no tenemos Mega Piedras todavía así que el único está Charizard para Mega Evolucionar pero bueno chicos es lo que hay vale vamos a ver qué hacemos a ver si derrotamos al campeón sin sufrir ni una baja a la primera y vemos el final del juego vale o el final de la historia como veis espectacular en la zona final del combate y vamos a ver lo que nos dice Zeta Zeta que nos cuentas amigos que chulo no que chulo que chulo Zeta vaya me alegro de que hayas venido Dani como ves me convertí en campeón tras derrotar a los miembros del alto mando y como te habrá explicado el profesor esto significa que ahora debo enfrentarme a todos los entrenadores aspirantes al título no sabes cuánto me alegra que tú vayas a ser el primero si hay un entrenador en este mundo contra el que tengo ganas de combatir eres tú vas a ser un combate muy reñido venga Dani demuéstrame de que madera estás hecho vamos allá chicos combate final contra Zeta Zeta dice ¿quien será el campeón mete a todos los tiempos de Kanto? el campeón Zeta te desafía saca un pillo porque no está lega es la nube de Paraguay nosotros sacamos a Artic 1 para darle miedo y vamos directamente con un rayo hielo que bueno no le derrotará porque va a mejor opcionar esto está a nivel 56 yo solo estoy al 53 pero creo que le podremos hacer bastante daño no sé me parece que no tiene imagen tiene sorpresa puede ser onda india ostras esto se me había olvidado vale tiene maldita onda india porque 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 vale podría habernos lo congelado no creo que el otro rayo hielo derroto no perdamos el combate por favor no sea crítico que no sea crítico 10 puntos no quemado puede caer articuno puede caer puede caer articuno derrotamos genial brutal pero me parece que cae articuno me parece que cae articuno chicos pero bueno hemos derrotado al pillot lo importante articuno lo has hecho genial y articuno cae chicos articuno cae lo siento chicos que se le va a hacer hemos perdido uno por uno un empate no quería perder un pokémon en este combate pero que mala suerte que me hagan quemado que mala suerte vamos con charizard no sé cuál es su siguiente pokémon o si me dejarán cambiar pero bueno vale vaya en plus ostras he tenido una suerte tremenda tremenda chicos le vamos a mega evolucionar ya que le mega evoluciona porque no vamos a hacerla a la i y le lanzamos un lanzallamas terrorífico que no lo vaya a aguantar ni en su casa chicos por haberme derrotado al final a articuno chicos pero bueno chicos de articuno está bien muerto vale en plan derrotó al final a pillot si no hubiera derrotado a pillot si que me hubiese cambiado más pero al final derrotamos a pillot y pudimos con ese mega pillot chicos guay vencimos a vayan plum fácil sencillo ahora saca jolteon pues nosotros vamos con nidoking chicos vamos a ver si sacamos a todos los pokémon en este combate y un terremotor o a ese jolteon debería hacerle tras 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 vale podría hacerle tras 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 pero bueno terremotor o para él y toda su familia y para su casa chicos genial brutal vale jolteon del evitado 3 de 3 derrotados guay fantástico fabuloso envía unos lowbroth vale el lowbroth le toca a pikachu te tocó amigo amigo de alma aunque podría sacar a valporion con bola sombra derrotarle ya que es agua psíquico y teniendo bola sombra le puede hacer tras tras muy fácilmente por detrás a ese lowbroth utilizamos un rayo y a ver lo que sucede rayo para él y toda su familia guay fantástico fabuloso cayó ese lowbroth no está tan entrenado ha hecho crítico no ostras digo iba a decir ese lowbroth no está tan entrenado como el de loredake que me aguantó un rayo creo un picaturo pero bueno rápida chicos rápidas pues vamos con vaporion que no es el pokémon más rápido de todos los tiempos pero el sur de debería dejar destrozada ese rápida chicos sacamos a aporion te elijo a ti utiliza rápidas vale utilizamos sur envite indio envite indio envite indio en serio envite indio envite indio me quemó que cabrón solo me hace quemar este este entrenador maldita sea solo me haces quemar solo me haces quemar hasta luego rápidas genial me encanta haberte conocido amigo has ganado 979 puntos de excelencia genial brutal va ponen ser reciente de la quemadura envía un marawap marawap vamos con dragonair vale es tipo tierra no es el de alola de tipo fuego fantasma vale el dragonair es volador el ataque tipo tierra no me va a afectar y tengo cascada y vaporion como ya está tocado pues que se le va a hacer el dato curioso el marawap este es el cubo de la torre con la banda vale chicos es un dato curioso vale es el mismo esto lo capturó el maldito zeta se lo quedó y bueno que se le va a hacer no le derrotemos a la primera pero al siguiente puño fuego que dices me va a quemar también no me queme no me queme vale vale no me quemó no me quemó y cascada y creo que el combate está acabado nos coronamos campeones de canto si no sí 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 no sino sino creo que sí campeones no campeones sí campeón no reconozco el mejor entrenado del mundo bueno de canto del mundo no lo sé pero de canto seguro vaya pues sí que ha durado poco mi reinado ha visto y lo visto desde ahora tú eres el nuevo campeón dani y no tengo un nuevo objetivo dani has conquistado la liga pokemon mi más sincera enhorabuena como has cambiado desde que partiste junto a pikachu en tu misión para completar la poquetez quien te ha visto y quien te ve aquel niño ha quedado atrás ahora te veo mucho más fuerte o mejor dicho más maduro y tú zeta has luchado hasta el final sin rediente bien hecho mientras de luchar resulta evidente el afecto que sientes por los pokemon ya dani algo que por par por otra parte es un talón de aquiles ya que te impide emplearte a fondo los a dos habéis protagonizado en combate formidable gracias profesor aunque seguro que eres consciente de que tu victoria en la liga pokemon no es sólo por mérito propio verdad dani el vínculo con comparte con tu pokemon es realmente maravilloso y ahora que acompáñame acompáñame porque hasta luego zeta no te quiero volver más en ver más en mi vida te odio se guardó la partida chicos se guardó la partida felicidades dani en su lugar de la generación tras generación los nombres de los campeones de la liga y sus pokemon quedan inscrito en la posteridad como reconociendo a su gran anzaña es para mí todo un honor darte la bienvenida al llamado hall de la fama sin duda este es uno de los mayores logros de que un entrenador puede aspirar y tú vas a forzar muchísimo para estar a la altura y ser el campeón de la liga pokemon anda ahora tu nombre y lo de tus pokemon pasarán a los anales de la historia genial brutal ponemos las pokebolas como veis las pokebolas les ponemos y pasan al hall de la fama chicos ahí estamos yo con pikachu pikapika enhorabuena pero están en el hall de la fama pikachu genial brutal archi kuno brutalisimo dragonite bestial paporion increíble charizar maravilloso nido king terrorífico chicos genial un equipazo chicos como veis enhorabuena para entrar en la hall de la fama si veis todos mis pokemon cuando pikachu que va siempre a mi lado pero bueno vamos a dar y no sé si dejar los créditos o no vale chicos como mola aquí el dibujito esto me encantó la primera vez que lo vi la verdad los dibujitos volviendo recorriendo cada sitio os lo voy a dejar creo yo vale como veis aquí empezando salen imágenes de la historia principal que mola un montón oh my god y bueno chicos estos son los trailers ya en el siguiente capítulo de la mini guía mi idea es ir primero a por Mewtwo que utilizaré la master ball si o si no voy a intentar capturar con ultra bolas vale así que será relativamente un episodio rápido creo que aparte de capturar a Mewtwo a la hora de salir nos encontraremos con Zeta o algo así que tendremos que volver otra vez a donde está Mewtwo vale pero bueno no sé si lo haré en uno o dos episodios depende lo que tarde en llegar a Mewtwo eso lo haré en uno o dos episodios no lo sé no lo puedo asegurar después de esta semana relativamente corta vale de liga pokemon chicos sé que no son vídeos muy largos lo que se ha visto mira el Team Rocket jajaja que buena no en serio después de esta liga pokemon de esta semana de liga pokemon vale chicos relativamente volveré creo que hacer dos tres vídeos por semana de pokemon let's go vale a ver no falta mucho de guía vale tengo que admitirlo no sé si meteré lo de los gimnasios la revancha haré creo que puede ser más entretenida que haber hecho los gimnasios del principio vale de hacer el primero y otro a niveles puede ser más entretenida hacer los ocho gimnasios no sé vosotros pero puede ser entretenido vale y bueno combate contra rojo combate contra azul combate contra verde también hay por ahí y bueno lo que sí que sí que no esto a ver completar la poqueders creo que enseñaré completando la poqueders para que nos den el objeto que nos tengan que dar vale porque tengo todos los pokemon y creo que es la primera vez que completaré al cien por cien la poqueders vale no lo toméis a mal es la primera vez que la completaré al cien por cien pero bueno quedan unos cuantos vídeos mi día es ir a mi youtube hacer la revancha de los líder del gimnasio y si eso a lo mejor mostraros algún combate de esto de pokemon de tipo del mismo tipo vale es lo que se supone que entra en el post game vale o por lo menos eso creo yo entra en el maldito post game vale bueno el maldito post game que tampoco es muy largo vale que se supone que llevamos a pikachu o como mola la escena esa la habéis visto chicos de giovanni ahí con el persian parece hasta real y todo no en serio haré haré que estaba diciendo yo que estaba diciendo con el campeón ya what the fuck no lo de los gimnasios y los combates estos de pokemon de especializados en un mismo tipo de pokemon es decir un pikachu contra pikachu esto haré algunos cuantos no voy no voy a prometer que voy a hacer los 150 haré algunos cuantos enseñándolo que tenga pokemon entrenados vale que los tenga entrenados y pueda combatir contra ellos y ganarle vale no creo que lo llegue a enseñar los 150 vale a lo mejor si me da y lo hago fuera de cámara a lo mejor cuando vaya a enfrentarme al último what the fuck que pasa aquí llegamos a canto nosotros guay como mola y pikachu contento de ver las flores y de todo nos regala flores no nos va a regalar flores chicos hay el sol brillando en canto en la casa de rojo no es la casa de dan y no la de casa de rojo rojo se mudó no no lo sé pero bueno fin chicos fin que fin que fin que fin que que me he liado hablar y se acaban los créditos vale lo siento oh my god guardando se ha guardado la partida vale genial y bueno estamos aquí vale voy a darle un momento bueno bueno le le doy a pikachu vale vamos a ver lo que quiere pikachu a ver lo que nos dice vale anda parece que pikachu te quiere regalar algo gracias pikachu ramo pequeño pues nada chicos eso lo que lo último que estaba diciendo es lo de los combates especiales a lo mejor si me da y los hago yo por mi cuenta y enseño el último final a ver lo que nos dan o lo que nos dicen pues a lo mejor lo haré pero lo veo complicado vale no no es algo que me interesa al cien por cien especialmente vale no os voy a mentir pero bueno puede que lo haga puede que lo haga lo haga simplemente por ver la guía y a ver lo que hay al final de completar los 150 o 151 pokemon los 150 combates contra los pokemon especializados no pero bueno chicos que nos vemos la semana que viene espero que os haya gustado si así así like comentario suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y que decir más que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor adiós